Muy buenas tardes mis compas, bueno pues nos encontramos en lo que es el ángel de la independencia Estamos aquí en una marcha acerca de lo que es el autismo Algunas de las peticiones que vienen a pedir la gente, entre lo que yo sé, ahorita va a ser algo que yo voy a informar Es de que, pues en todo conocimiento de esa... ¿Qué se puede decir que es el autismo? ¿Qué se puede decir que es el autismo? Es un trastorno, un espectro En cuestión de las escuelas, ¿qué es lo que podamos pedir? Bueno, pues escuelas especializadas en el autismo son muy pocas Y las demás escuelas, que son las normales, no te aceptan un niño autista o con alguna discapacidad o un problema del aprendizaje si ya tienen otro Necesitamos que, pues en las escuelas... ¿En cuál es la escuela? Ajá, además de que los maestros, los que están a cargo de un grupo tengan más información, estén más capacitados La inclusión es importante, porque hay que saber, pues atender a estos tipos, bueno no a estos tipos de niños Pero sí a los problemas que nos trae el tener un... bueno no son problemas, pero sí adaptarnos a ellos Ok, bueno eso es algo de información que nos dan, familiar de Bruno Y de alguna manera, pues las marchas tienen un propósito, ¿verdad? Hay veces que dicen que las marchas son porque la gente no tiene nada que hacer O simplemente, pues son de estar en contra de un gobierno o de la clase que está gobernando Pues de alguna manera queremos hacer otro tipo de reflexión hacia la gente De decir que la inclusión hacia los niños Ha costado mucho trabajo, sí se está haciendo Las escuelas no están tan cerca, quiero entrevistar a una persona que conozco ¿Dónde estás? La persona de la que está ¿Dónde estás? A ver papi, lo hago más grande Bueno voy a... está tomando una llamada Pero lo que estaba platicando con ella antes de corte es que me dice que La escuela más cercana que tiene para llevar a su hijo Pues no está tan cerca, entonces sí le gusta el trabajo No hay tantas escuelas dedicadas a lo que es las personas con autismo Y pues déjame decirle que no son casos aislados Son personas que... que... pues batallan con esto Entonces lo que se pide al gobierno federal pues es que haya más escuelas Bueno aquí estamos aquí, está la llamada que hiciera yo Y bueno pues voy a cambiar la cámara Ahora vamos a preguntar a las personas que saben y están dedicadas a esto Bueno pues si es algo de gente Saludos Polo, Franco, Ocampo Anaí, este... algo que nos quieras decir en cuestión de... ¿La escuela a la que va el niño, qué tan... qué tan lejos se queda de tu casa? A una hora ¿Una hora? Sí ¿En qué transporte? En Metrobús En Metrobús, que se puede decir que esto tiene un solo carril y es rápido, ¿no? Son dos, tengo que transportar A dos ¿Tú sientes que las escuelas especializadas a este trastorno son suficientes? no, para muchas si hace falta más que ayuda más porque son de poquitos lúmenos pero no tuve que esperar a hacer fila en una semana para ver si sí lo aceptaban ¿cuánto tiempo esperaste para poder entrar a esa escuela con tu hijo? pues fueron él entró cuando le hicieron clases dos meses después ok, entonces no es tan fácil acceder no, tiene que haber la enfermedad del grupo muchísimas gracias bueno pues ahí para que sepan saludos la gente que tiene ese tipo de trastornos la gente que tiene ese tipo de trastornos pues sufre primero pues porque no hay gente especializada para darles educación hay pocos espacios para poder pues integrarlos para que puedan continuar esto y pues aquí está la gente pues marchando pues solicitando que puedan ser pues más vistos ¿verdad? a pesar de que se piensa que es una minoría pues hay algunas peticiones o faltas en cuestión de el gobierno esperemos que esto lo puedan compartir dado que es muy importante que pues también estos recursos lleguen hacia este lado ¿verdad? a parte de nuestra población que pues también necesita ser más apoyada y bueno pues en un país libre que en el que estamos pues la libre manifestación de ideas pues es respetada y apoyada saludos Rigo saludos Julio Morales Juan Ruiz Helen Quinn Vale Velásquez Cándido Ábalos pues andamos aquí yo soy abuelo de una persona con autismo y es la primera vez que vengo no había venido pero bueno esta vez vengo con mi familia y pues nos estamos integrando me acompaña mi señor padre también aquí aquí andamos ¿cuántos años tienes papá? ¿eh? ¿cuántos años tienes? hijos años años 82 82 años y aquí anda mi jefe y me viene a correr y mi papá es corredor ahí que es corredor también y bueno pues acá andamos de este lado en la ciudad de México y bueno pues vamos con el bisnieto ella es el bisnieto de mi padre y acá andamos entonces pues para que sepan que pues que hay en el país gente con autismo oye Fernanda te estaba preguntando ¿cuántas escuelas más o menos hay en el país de autismo? ¿tú qué sepas? la verdad la cantidad exacta no el hace pero si son muy poquitas de hecho apenas no tiene mucho tiene que una semana que estaba viendo un simposio que impartió el libro de Puerto Vallarta acerca del autismo y justamente estaban quejando de eso de que son muy pocas allá y quedan demasiado retiradas y hay escuelas en las que te aceptan niños con problemas en aprendizaje pero sufren mucho de discriminación incluso se dio un caso y a mí le comentaba a mi novio que me sorprendió mucho que decían es que mi recomendación es que lo cambie así como de wow o sea que fácil ¿no? cambia línea de escuela porque ya no te puedo dar una solución entonces es muy es muy frustrante pues saber que como tal no hay una inclusión verdadera en estos temas que son tan importantes y como se mencionaba no es un caso aislado creo que ya todos conocemos a una persona con autismo y es importante que se les pueda dar lo mínimo para una vida pues digna claro pues saludos Claudia Montalvo Elena Morales también me está viendo mi hermana que anda aquí en la marcha no la encontramos vamos aquí apenas saliendo del monumento bueno del ángel de la independencia nos dirigimos a lo que es la estela de luz entonces los socios los leones gracias gracias no pues mi papá es una persona bien agarrida también anda ahí en la lucha pues como el monumento tiene 83 años y pues todavía con esa bendición que tengo de que pues se basta por él solo y pues de alguna manera pues está totalmente sano agradezco a a la vida a Dios bueno pues que que estamos estamos bien unidos por el autismo bueno pues esto es para que la sociedad sepa que hay problemas en este en este país verdad que se tiene que demandar escuelas muy lejos yo creo que ojalá y sea el propósito de de nuestros gobernantes pues podernos poner una escuela cercas de nuestra comunidad aunque sea pequeña no tampoco queremos unas escuelas de de 300 400 alumnos posiblemente en cada demarcación como en un espacio de pilares pues tener una maestra para una capacidad de pues de 5 o 6 alumnos yo creo por alcaldía entonces acá andamos carnales andamos aquí en el ángel de la independencia y pues mucha gente pues para que sepan que hay problemas en cuestión de atención escuelas y bueno pues ya que diremos de apoyo no pues si ya no hay lugares para poder filtrar a las personas con esta de este trastorno pues pues hay muchas cosas ahí estamos carnales pues seguimos aquí en la marcha me voy a ir un poquito aquí hacia los lados para que se vea más o menos el tamaño del del grueso de la marcha para que de alguna manera no piensen que es muy poca gente pues si es un chingo de gente no pensé que hubiera tantos problemas de o tantas personas que estuvieran en este trastorno mucha gente entonces pues ayúdenme a compartir generalmente yo en mis acciones no las pido que me ayuden a compartir generalmente pues a veces el morbo el morbo este genera solo un morbo y pues por a veces hacemos acciones y ven a ver a qué hora nos dan en la torre o nos suben a la patrulla pues lo comparten pero esta vez si es más difícil en pilares de gama hay grupos de apoyo uno está en la caminata de pilares bueno de lo que es este autismo este lena porque si quiero darle información completa si está apoyando el gobierno federal pues no le voy a echar tierra porque pues mi intención no es echar tierra mi intención es de que estas personas sean atendidas y que pues también se conozca la problemática en cuestión de lo que es el el autismo mucha gente mucha 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 gente estamos hablando que esto no sé si venga gente de otra parte de la república pero pues yo veo que es gente muy local no se sigan a caminatas a nivel estado pero por lo menos esta marcha si es muy nutrida mucha gente con sus familias de mi familia vienen todos mis hijos y viene también este pues hasta allá los condenados ya los andan acá de este lado mi padre mi hermana y pues acá andamos la marcha es en cuestión del autismo mi querido Alfredo Altamirano es una es una para que sepa de alguna manera que pues quieren ser un poquito más incluidos y pues espacios para poder atender este trastorno mental creo que así lo está clasificando no quiero usar palabras incorrectas pero creo que es así y pues si está larga la la marcha pues ya llegaron ahorita están en la diana y todavía no terminan de salir del ángel no ya es un bloque grandísimo yo calculo que han de ser alrededor de unas 5 mil personas a lo que más o menos yo este con la experiencia que tengo en cuestión de de esto dice mi hermano me enseñó sobre el amor a través de su mirada pues aquí estamos documentando esto yo tengo un nieto que también tiene eso algo que quiera comentar para que la gente sepa de qué se trata esta marcha esta marcha es para concientizar sobre el autismo para que las personas incluyan a las personas con discapacidad y pues nos hagamos conscientes de que todos somos diferentes pero pues estamos en esta sociedad aportándonos juntamente ¿hay escuelas cercas para atender a las personas con autismo? si está el teletón y hay instituciones como domos que atienden a las personas cercana más o menos a donde vives tú cercanas pues nada más están los camp pero pues no atienden a personas 100% entonces podríamos decir que necesitamos un poquito más de lugares para poder tener más atención ¿no? mayor inclusión sería el propósito de esta marcha ¿no? porque si hay lugares pero si no son tan cercas o no están tan accesibles para la gente ¿es rápido la inclusión a estos centros para la gente? pues no es un trámite largo es un trámite muy pesado y pues si se requiere de barrio apoyo por eso se realiza esta marcha para que las personas sean conscientes y bueno le decía que el año pasado había menos puertas parece que hay muchísima participación sí el año pasado fue muchísimo menos gente y ahorita ya son más y son varias instituciones ya también las que están apoyando y aportando muchísimas gracias muchas gracias sí bueno pues ya se está organizando más la sociedad y pues de alguna manera muy respetuosamente haciendo una marcha el día que pues no elabora mucha gente no se hace un caos a diferencia pues a veces de nosotros que nosotros queremos colapsar en cuestión de que pues se sepan las demandas aquí es una marcha muy civilizada se cierra reforma bueno pues una caminata de la estela de luz pero si estamos pues siendo muy respetuosos de la sociedad y bueno pues aquí anda la gente me tocó participar en una marcha pues totalmente cívica de pues de pues totalmente ciudadanos aquí que no conozco parece que no hay ningún activista pero vamos a vamos a a entrevistar a unas personas de una asociación hola muy buenas tardes algo que estamos viendo a un perfil mi perfil que es de que es esta marcha esta marcha bueno 12 de abril es el día internacional del autismo y estamos viniendo a apoyar a todos los chicos hombres mujeres niños y demás que tienen autismo el autismo es una situación que se presenta por una situación a nivel neurológico y a veces tendemos dos personas terrenales a etiquetar este tipo de personas ellos tienen un desarrollo diferente al de muchas personas porque ellos se manifiestan regularmente en un mundo muy personal nosotros los apoyamos con todo nuestro amor porque creemos que todos 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 tenemos una forma de desarrollo diferente y somos únicos e irrepetibles y decimos cero las etiquetas nosotros somos un hospitalario y venimos en apoyo con todo nuestro amor corazón azul en amor por el autismo muchísimas gracias gracias clau por el autismo pues aquí están muchas instituciones bueno pues principalmente están ellos pidiendo por la inclusión hacia las personas que tienen autismo y bueno pues de aquí viene Mateo pues cada cada familia viene apoyando a su a su bebé verdad y bueno pues hay un poco de información y pues acá andamos carnalizadora me tocó una marcha cuestión de mi familia y pues aquí andamos ¿me regalaron un tríptico? claro gracias y aquí está servicios home school para niños con pues aquí están el grupo cual yo creo que están ofreciendo sus servicios la cuestión hay que ver si es pues de manera gratuita o pues yo me imagino que está de manera privada entonces pues acá andamos carnales acá andamos con el buen Bruno 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 saluda acá andamos Bruno pues él es mi nieto él es mi nieto y bueno pues nada más que aquí sí quiero ser parcial para que o imparcial para que la gente tenga algún conocimiento más veraz de lo que es esto generalmente pues se demanda verdad la inclusión pero pues yo creo que en este momento pues demandamos más que haya más centros para poderlos atender nada más pues les agradecería mucho que compartieran esta información no les afecta nada no les afecta nada ponerles un muro que la gente sepa que pues hay gente diferente no tiene nada de malo pero sí pues para que pudiera tener pues un poquito de beneficios por lo menos de los que gozamos la mayoría de los ciudadanos mexicanos en esa cuestión y aquí andan los los del gobierno de la ciudad de méxico ellos apoyaban lo que es este son hay caminatas y por aquí pasan los ciclistas ahora sí se interrumpió esta actividad debido a la marcha acá estamos todavía sigue saliendo gente del áge de la independencia en la cámara no la creo no es la casa percibir pero yo que tengo un poquito mejor de visión sigue saliendo gente del áge de la independencia y pues sí se han cubierto algunos bloques canalizamos aquí lo que es la diana y seguimos aquí ¿sale? vamos acá con con la gente que nos está follando y en este caso ahora me tocó a mi yerno apoyarme jejeje acá anda mi hijo acá anda mi nieta eso aquí anda mi casara pues ahora es un evento muy familiar mi nuera mi hijo acá está hablando también y vamos aquí mucha gente ahora andamos acá lo que es bueno pues aquí el trabajo de las autoridades de la Ciudad de México que si ven un cacho abierto los autos van a querer entrar que nos tenemos que dejar espacios abiertos y bueno pues acá andamos carnales acá andamos cambiando unos dejo de este lado corto la transmisión y seguimos ya en la estela de luz con la información ahí lo estamos viendo carnales muchas gracias por seguir reiteradamente les pido que compartan no les afecta nada en su muro que la gente conozca esto no es nada en beneficio de la Residencia Civil Pacífica es en cuestión de niños que principalmente queremos que tengan inclusión y que también tengan más espacios para poder estar integrando actividades que pues todos los ciudadanos deberemos de gozar eso lo dice la carta magna en su artículo 1 que todos los ciudadanos pueden tener acceso a las garantías individuales los derechos humanos que nos da la constitución de su artículo 1 saludos Javier Boris carnal saludos ahí andamos ahora sí nos tocó de pronto acá en el ángel de la independencia nos vemos en un rato cuando lleguemos a la sala de luz saludos a todos muy buen día